Y en otra información, el gobierno de Honduras realizó hoy la inauguración del Centro para el Niño Quemado en la capital del país. Estos son los detalles. Tengo la oportunidad de estar de cerca en dos momentos diferentes de mi vida en estos eventos tan impactantes. Uno de ellos les contaba cuando vine a la visita sorpresa, fue cuando se quemó un bus en la ruta de Gracia-Lempira a San Manuel, Colón. Siempre en el departamento de Lempira. Algo difícil de ver. Pero llegó un momento donde cuando alguien fallece, uno se queda viendo a los que siguen padeciendo. Y desde Gracia hasta Santa Rosa, tuvimos que trasladarnos a pacientes, después le dijeron a Santa Rosa de buena manera, hay que mandarla al hospital a la escuela. Y me vine a verla todos los días al hospital a la escuela. Y es algo difícil. Que no quisiera reclatar, pero eso lo deja a uno impactado. Cuando vi eso, y haciendo ahorita relación con lo que hacía el doctor Omar, de cómo era el hospital a la escuela cuando se mueve. Nos manda varios mensajes. Con el tiempo las cosas se van especializando y debemos de focalizarnos en ese esfuerzo. Pero lo otro es que no es imposible que construyamos algo y lo dejamos que se deteriore por la dejación, como dice mi abuela, o la indolencia de entender que eso es nuestro, porque es nuestra responsabilidad. Y eso para mí significa un retrato de una pequeña porción de lo que debe ser todo el sistema de salud del país. No es una pequeña porca madura como yo. Yo, en el accidente, me lastimé mucho los tendones de mis manos. Así que me tuvieron que hacer un colgazo, me tuvieron que costurar el brazo a una arteria que todos tenemos aquí, cerca del abdomen. Yo tuve el brazo posturado durante dos meses, y durante esos dos meses fue mi cumpleaños. ¿Ustedes creen que yo no pude disfrutar mi cumpleaños solo porque tuvieron colgadas? Claro que no. Yo disfruté mi cumpleaños con toda la alegría del mundo. Me divertí, reí, canté, bailé, aunque me regañaron un poco por eso. Pero gracias a Fundaniquem, a la doctora Mejía, a mi familia y a toda la familia de la Estad de School, aprendí de que tal vez me pudieron quitar el uso de mis manos por un tiempo, pero nunca me van a quitar la perseverancia. Gracias.